Hola, ¿qué tal? Saluda Álvaro. ¿Sabías que un buen aceite es un ingrediente súper importante a la hora de hacerlo freído? Porque nuestros aceites le dan crocancia, le dan sabor, le dan textura a los productos que vamos a entregar a nuestros clientes. Quiero que conozcan más de nosotros en www.surteaceites.com o se llama ya al 300-266-3347. Cuando piensa en aceite, piensa en surteaceites. ¡Gracias!